Hoy en Noti13 tenemos invitados especiales del Instituto Mexicano de Seguro Social. Nos acompaña la licenciada Karina Gabriela Díaz Montes, jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de aquí de Tuxeguterres para hablar acerca de los préstamos para pensionados del IMSS, que es una nueva normalidad. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, bien. Bueno, pues platíquenos acerca de este programa que está lanzando el IMSS, sobre todo en apoyo a todos los pensionados. Es una plataforma denominada Préstamo Fácil y Seguro. La finalidad es asegurar, ahora sí, que el préstamo que tramitan los pensionados, que anteriormente se daba mucho la cuestión de los fraudes. Entonces, esta plataforma nos permite una mayor seguridad respecto a los tramitadores. El trámite es muy sencillo, es entrar al www.dims.gov.mx-pensiones y lo único que se necesita es la CURP, el número de seguridad social, un número de teléfono y un correo electrónico. La misma plataforma, al ingresar al portal, les permite, o sea, les arroja un simulador que les proyecta ahora sí el estimado del préstamo y en cuánto tiempo pagarlo. ¿Esto es solo para pensionados? Sí. Ahorita la plataforma está dirigida concretamente a los pensionados del IMSS. Nos comentaba acerca de estos fraudes o también de estos coyotes que desafortunadamente pues hacían caso indebido o no apoyaban a las personas como debía. ¿Cómo pueden las personas pues evitar ser parte de estos fraudes? Precisamente esa es la finalidad de la plataforma. La plataforma se conformó derivado del convenio con 26 entidades financieras, en convenio con el instituto, que mismas se encuentran dentro de la plataforma para hacer el préstamo y esto nos permite dar un seguimiento al trámite vaya y que el pensionado tenga una mayor seguridad al momento de hacer el proceso. En el momento en el que una persona ya pensionada pues ingresa a esta plataforma, ¿puede elegir con qué institución financiera hacer el préstamo o se lo da por dejo? No, el pensionado puede elegir una de las 26 entidades financieras. Ahora sí que la que mejor le convenga conforme al proyecto vaya, al estimado del préstamo que él necesita en su momento. ¿Todas van a manejar la misma tasa? Sí, así es, todos. Ahora sí que tienen el mismo, vaya, la misma finalidad, el no afectar el patrimonio ni la economía del pensionado. En ese sentido, ¿hasta cuánto es el monto que puede alcanzar un pensionado en un préstamo? Depende, eso es en función al importe mensual que cobran los pensionados. Ahora, ahora sí que salvaguardando la economía del pensionado, el instituto o en convenio con las entidades financieras, lo único que podemos descontar es hasta un 30% del importe mensual. No se puede autorizar un descuento mayor al 30%. ¿Qué pasa si alguna persona que nos esté viendo en este momento pues está escuchando acerca de la plataforma, pero tiene más dudas al respecto o no sabe usar bien las redes? En ese sentido, ¿puede acudir a algún lugar con ustedes para que lo puedan orientar a hacer todo este proceso? En este caso, podría ya sea acudir a la ventanilla de la subdelegación del área de pensiones o en su defecto llamar al 800-623-2323, opción 3. Ahí les brindan toda la asesoría vía telefónica también. En ese sentido, si alguna persona desafortunadamente cayó con un coyote o fue parte de un fraude, ¿qué puede hacer al respecto? Lo puede reportar al 800-623-2323 y ahí se les da el seguimiento. ¿Necesita algún documento en mano para hacer este reporte? Por lo general, su comprobante número de seguridad social y una identificación. ¿Cómo ha sido hasta el momento la aceptación de esta plataforma para los pensionados? Pues por el momento, como realmente se está dando a conocer esta plataforma, está avanzando poco a poco, pero sí tiene resultados muy positivos. ¿Qué tan importante es que todos ellos se documenten sobre estas plataformas, estos programas y estos beneficios también que el Instituto Mexicano del Seguro Social les está dando? Es importante porque en varias ocasiones existieron pensionados, quejas de pensionados que fueron ahora sí que defraudados, que en su momento nunca les dieron el préstamo, sin embargo, las entidades sí les realizaban el descuento. Entonces, ahorita es como un candado, una seguridad que se les da a los pensionados para hacer sus préstamos. Si alguna persona a esos pensionados le dice, pues yo te ayudo a hacer todo el trámite en la plataforma, ¿hay alguna manera también de que les puedan quitar este préstamo, este dinero o va directamente a ellos? No, porque la plataforma en sí ya está programada para que si el depósito, o sea, el préstamo se tramita, este se deposita en la misma cuenta de nómina donde se les paga la pensión de manera mensual. ¿Hay algún, vaya, límite de personas que puedan acceder a esta plataforma? No, no, está abierto al público en general. Nada más es entrar a la liga e ingresar los documentos, la información y ya nos da el proyecto. ¿Nos puede reiterar, por favor, la liga, el número al que se pueden comunicar, si tienen alguna duda, para todas las personas, para que puedan participar con ustedes? Sí, la liga es www.ims.gov.mx, diagonal pensiones, y el número de teléfono es 800-623-2323, opción 3. Perfecto. Bueno, pues ahí tiene esta información sobre todo la importancia de poder participar en esta campaña. Recuerde que es importante para todos nuestros pensionados, sobre todo para todos aquellos que desafortunadamente se han visto envueltos en una situación complicada como lo que ha sido un fraude. Ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social está ofreciendo esta plataforma, esta opción para que todos ustedes no caigan con coyotes. Recuerde, estos números oficiales, la página de internet, también pueden pedir apoyo con algún familiar para que los pueda apoyar, para que puedan ser acreedores de este beneficio que el Instituto está dando para todos ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más noticias a Noti 13 de la mañana. Noti 13 de la mañana.